...y que ya se pone el camarota con esos pinches ozotes que nos van a hacer la reglación, claro que sí. Ahora sí nada de que no salga clarita la reglación, pero el compadre se trajo su cabeza móvil al estilo de la supi, estrella de los dientes y el chano, el rosa, el pelo y el frecuento bebé, la familia Pablo, todas las mujeres de San Juan, Calva, como siempre, los ruperos de Colasa. Queremos dar la bienvenida a nuestra sesión de compadre Capulina, recordadlo despedido, hoy 3 de agosto vamos a arrancar en el San Martavito, es gratis el aire, ¿verdad compadre? Todo completamente gratis. Nos han pedido una duela hecha y la vamos a arrancar estrictamente en este momento, es para el chiste que no han solicitado y la vamos a arrancar, necesariamente para toda la banda que nos acompaña, directamente desde Bloqueta, Cebada, San Lorenzo. Creo que sí, todos mis expertos, el famoso Chamán que está presente, el señor Chamán y la gente de Silencio García, ahí están presentes, claro que sí, les tenemos un sorbote a la gente del Chamán que está presente. Así que vamos a ganar esta grabación que nos dice la música sabrosa, hoy no lo vemos al estilo de la bruma caliente, esto se lleva y se discuta así. Esta es una bolacha a la base nada menos que nos dice el señor Freud, vamos a bailar a Freud, este tema para el canino es el tío y el chupón en Rosario, y el sábado que nos está acompañando, una bolacha que dice, yo tengo una novia, bien pinche loca. Ya ves a casillas, vamos a la gata, vamos a esta rueda, las salidas del centro y la mía del grupo, saludo dinámico y el perico, siempre salsa. Échate suave, ¡Vaya! ¡Sí! Esa es una chica de las cuatro agonias, como le gusta. ¡Así! ¡Sí! Es una chica de las cuatro agonias, en el curador, que sueñas. Esa es una chica de Freud, Fajardo. ¡Eh! La vaca, que salta el chito con el coca Esa es la tercera mano, la mamá te ponte de Por razón, que la quiere, no sufrir Esa es la tercera mano, la mamá te ponte de Encaitada a la pobrecita Engañada a la pobrecita No sabe de qué va a sufrir Esa no chora más como Como dice Esa es la casa Hombre ese negro La vaca Hie yes La vaca, que salta el chito Esa es la mierda stilla Esa es la tercera mano, la vaca Engañada a la pobrecita Esa es la cả Esa es la États-Unis Con dices ¿Te gusta esta canción? Esa recusa es la que se cierra El famoso defiendeño Xiborulvero Ah si 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 Ah si 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 Ah si 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 Ah si 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 ¿Verdad que si? Si me caso yo Ah si si Ah si si Ah si si Ah si 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 Ah si 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 Ah si si Ah si si Ah si Ah No importa mi bombosito, no importa mi papacito, no importa mi papacito a cada escalera. Baila de Rubí Dieciocho años Deixi Subo, Precheta, Blanco Barramón, Llego, El Choco y Filmaciones, Árgan Y de Filmaciones Spermín Ivo Sermi Mis aljados cantos Estados Mis aljados inocables Estaditos Así, sí, sí Así se me caso yo Verdad de Dios Así, sí, sí Si me caso yo Así, sí Esa noche para Rosita y Piel Échale el chineque Si me caso yo Este es récord Así es Esa viola Esa viola le gusta a mi comadre La ratona Camarita Márquez y su novio Su novio no, su amigo Y su hermano qué Y su mamá Para discos y chupas Che que no dice chupas El pájaro Producciones Dani Allá te pido Publí Marquitos Publí Marquitos ¡Au! 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 Eso como dice, compadre ¡Au! 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 » En el conflicto se veis y, a través de YouTube, el tío Spermi, el señor César y Yesenia. Echale suave, esa es la guitarra de Margarito cuando se sube al centro, allá en el observatorio. Echale Lucio, que sabroso. Echale suave, esa es la guitarra de Margarito. La guitarra de Margarito. La guitarra de Margarito. La guitarra de Margarito. Y su hijo. Ese saludo se le cumple a Cinta Yeli, su esposa. La guitarra de Margarito. La guitarra de Margarito. No se dan todo gratis. Raida de feria. La rumba cachona. Stable. La cabeza del barrio. Echale suavecito. Ay, la suavecita compadre Que no se acabe esa guitarra Echa el humo, güey Es que no sabe cómo apretar el botón Echa el humo para que piensen que están bailando en el cielo Echa el humo para que piensen que están bailando en el cielo Echa el humo para que piensen que están bailando en el cielo Ycha el humo para que piensen que están bailando en el cielo Ycha el humo para que piensen que están bailando en el cielo